La sombra La sombra de la guerra cada vez está más cerca Se lo digo en serio, es de miedo lo que está pasando Las cosas cada vez se parecen más a los minutos antes de las guerras Acusaciones, mentiras, tensión Y lo más importante, ataque con fuego real Todo esto en medio de la música del misterio ¿Quién fue el que lo hizo? No hay evidencia sólida Donald Trump dice que Irán, Irán insinúa que Estados Unidos El líder iraní dice que Donald Trump es el problema Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón ¿Por qué se escuchan los tambores de guerra? El líder iraní dice que Irán, 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 Irán El líder iraní dice que la república de Irán es responsable de los ataques que ocurren en el gulf de Oman hoy Este asesco es basado en inteligencia, las armas utilizadas, el nivel de experiencia necesaria para ejecutar la operación Recientes, similares, iraníneos ataques a la shipping Y el hecho de que ningún grupo de proxía operando en el área no tiene los recursos y la proficiencia Para actuar con un alto nivel de sofisticación El líder iraní dice que Irán, 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 Irán El líder iraní dice que Irán, 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 Irán Esa no tiene la carga de AMER Ián, Irán, 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 Sincronización Gracias por ver el video 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 Están descarados Según este diario Que es una visión global Que es la que se intenta construir Señala que están descarados Porque detrás estaría Por cierto Al apresurarse en informar Irán ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente Detrás De esta operación Y este recrudecimiento Y ahora con acciones concretas De ataque a barco específico ¿No? Hay un interés Pero aquí se está construyendo Una estrategia Que A lo menos Si bien es cierto Tiene aires de guerra Todavía no Vientos de guerra Pero sin lugar a dudas No tengo Ninguna duda Valga la redundancia De que es la construcción De escenarios posibles De confrontación Que van desde Ataques militares Por parte de Estados Unidos Directamente Hasta ataques De aliados de Estados Unidos O El recrudecimiento Discursivo De una atmósfera global Para culpar a Irán Esto está redundando Inmediatamente Y todos lo sabemos ya En el precio Y la especulación Del precio De los hidrocarburos Y particularmente En el petróleo Entonces evidentemente Estamos ante un escenario Donde Nada se puede descartar Uno podría decir Mire Como dice Ignacio Probablemente Mirándolo con lógica fría La administración Trump Va a ser más discursiva Que real Pero creo que Estamos frente a personajes Que más allá De lo que representan Estructuralmente Pueden cometer Una locura De ir más allá De un nivel De escalamiento De confrontación Como el que La administración Trump Ha llevado En contra de Irán En esta coyuntura Tan delicada Como la que se está viviendo En el Golfo de Omano Estás hablando De lo que los Abogados internacionales Del derecho internacional Dicen Casus belli ¿No? Está buscando O imponiendo Un casus belli Oye Esteban Te puedo pedir Que pongas El periódico En frente a la cámara Mientras le pregunto A Ignacio Ahí para que lo vea La gente No lo muevas Porque Al moverse Se pone opaco Ignacio Yo te pregunto A ver Los ataques De falsa bandera Son fabricados Para atacar ¿Por qué Estados Unidos O quien haya fabricado Esto No ha atacado? Gracias Esteban Gracias Bueno vamos a ver ¿A qué nos estamos Refiriendo? Sí Venga Sí Hola ¿A qué nos estamos Refiriendo con Ataques de falsa bandera? Es que realmente Toda esta historia De los De los ataques Yo creo que Esteban Lo estaba dando a entender ¿No? Es decir Aquí lo que se está buscando Es una justificación La cuestión es Si la justificación Es para Recrudecer Unas sanciones Es para Justificar Un cambio De políticas Y de alianzas Económicas O de intereses Económicos O para llegar A algo más allá Yo entiendo Que además Viviendo ahí en Teherán O viviendo en Irán Es mucho más inquietante Porque los aviones Están pasando todos los días Por encima ¿No? Pero Hay que recordar Que los Estados Unidos Desde hace Más de siglo y medio Siempre Han comenzado Y además parece Que ha sido un escenario Teatral ¿No? Siempre han empezado Todos sus conflictos Con algún tipo De problema marítimo Es decir A España Le quitaron Sus últimas colonias Cuba Con el hundimiento Del Maine En la primera guerra mundial Entraron dos años más tarde Con el hundimiento Del Lusitania En la segunda guerra mundial Con Pearl Harbor Es decir Siempre hay Un barco Siempre hay algún tipo De agresión No justificada Por parte del otro Pero lo cierto Es que las imágenes Que nosotros hemos visto De estos De este avión De reconocimiento Americano Sobre las lanchas Quitando y poniendo Ahí unas Unas minas Lapa A mi no me parecen Nada elocuentes De nada Me parece Completamente Pueril Pensar que alguien Está intentando Volar un buque Petrolero A la vista De todo el mundo Y que solo necesitaría Una pancarta En la espalda ¿No? Así que yo creo Que lo que habría Que hacer Con este tipo De información Es congelarla Totalmente Es decir Lo que nos tenemos Que preguntarnos Es que ha pasado Porque nunca va a quedar Muy claro Son incidentes Siempre oscuros Montamos una comisión De la ONU Y la comisión De la ONU No se va a enterar Más que de aquello De lo que se quiere enterar Cada una de las partes Lo que hay que preguntarse Es quién se beneficia De esto Esa es la cuestión ¿No? Entonces ¿Quién va a salir Beneficiado del calentamiento En la zona? Por eso yo antes insistía Y me has tirado De la lengua y lo digo Es decir Quien sale beneficiado Es Arabia Saudí Y por ende Saldrá beneficiado De Estados Unidos Así que Todo lo demás Son especulaciones Periodísticas Pero Es Arabia Quien sale beneficiado Además en las circunstancias De las que como decía antes No solo está metido En una carrera armamentística Sino que además Tiene una situación De siempre Estratégica En el Golfo Pérsico Que no le agrada En absoluto Porque una orilla Es de Irán Y la otra orilla Tampoco es de Arabia ¿No? Y yo creo que Por ahí es por donde Van a circular las cosas No creo Sinceramente Que Como se suele decir aquí La sangre vaya a llegar al río Pero sí creo Que esto va a servir Para justificar El recrudecer Las sanciones a Irán Para Favorecer Ciertas especulaciones Con el precio del crudo Que seguramente Beneficiarán a Arabia Y obviamente Beneficiarán a Estados Unidos Sí Y de hecho El dueño O uno de los representantes De la empresa Que es dueña Del barco petrolero Dijo que no podrían ser minas Sino que la propia tripulación Alertó de cosas voladoras De objetos voladores Yo hasta hice un chiste ahí Ahora extraterrestres Los que atacaron el barco Bueno pues Que cosas tan raras No bueno A ver Esteban Ya que Ignacio Tocó este punto Yo quiero ir Más allá Más allá Hay algo Te pregunto Que no estamos viendo Y podría ser Un grupo extranjero Que le encantaría Ver a Oriente Medio En llamas Que le encantaría Ver a Estados Unidos E Irán Matándose entre sí ¿Quién podría ser? Ya A ver Yo Déjame decirte una cosa Incluso siguiendo La reflexión de Ignacio Que Comparto En el sentido de fondo A ver Yo no sé si Los que vemos Los que vemos cine ¿No? Probablemente Quien mejor dice La verdad A posterior Y ciertamente Basada en libretos Que son en parte Basados en realidad Y otras partes Paulas ¿No? Es la industria Norteamericana De Hollywood Yo no sé Si ustedes Lo han visto Tanto las películas Como las series Siempre están mostrando Y esto no es Una especulación total Distintas historias Donde ellos No tienen ningún empacho Mostran como Las distintas agencias Norteamericanas De inteligencia No son La SIGA La Agencia Nacional De Seguridad Otras agencias Etcétera En distintas partes Del mundo Y aliados con servicios De inteligencia A otros países Cuando digo Otros países Básicamente Sus aliados Estoy hablando El Mosato Estoy hablando De equivalentes Como ese ¿No? Cometen todo tipo De boycott Atentados ¿No? E incluso E incluso Hacen volar cosas Lugares Etcétera ¿No? Y objetivos Políticos o civiles Y siempre se sabe Después Y obviamente Esto está basado Todas estas faulas O estas películas Están basadas En muchas cosas Que son desclasificadas Y que son Sí de la realidad Por la propia Ley norteamericana Con lo más ¿Qué quiero decir con esto? Por eso digo Capaz que Hollywood En este caso Todas sus series ¿No? De conflictos Particularmente En el Medio Oriente Etcétera De las distintas Agencias norteamericanas Ustedes Contándonos En el cine Algo que está ocurriendo ¿No? Algo que ya ¿No? Y aquí podemos tener Drones Y otras Otras sofisticaciones Adicionales Digamos Y no solamente Submarinos Etcétera Digo esto Porque evidentemente No tengo ninguna duda Quien beneficia Este 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 conflicto El recrudecimiento Y el escalamiento Del conflicto Bien De todas maneras Sea Arabia Saudita Digo Con toda claridad ¿No? O También pudiera Tener Interés Ciertamente En un conflicto De esta naturaleza El gobierno De Israel ¿No? Para ser así De concreto No tengo ninguna duda Que la dirección De esta estrategia Está en manos De Estados Unidos Y en sus distintas Agencias Yo no creo Puede ser mixta Ojo Puede estar operando Pero no creo Que sin la anuencia De quien Es el jefe Y asume La jefatura mundial De En definitiva ¿No? De la La acción Matonesca A nivel mundial Y eso creo Que Trump Ha hecho Grandes méritos Para ser El gran matón Hoy día En materia De política Internacional Y no creo Que esté lejos En este caso La situación Que estamos Indigno Le llamó El líder De Irán Y por eso Dijo que no Al diálogo Y le rechazó El mensaje Al primer ministro De Japón A ver Ignacio Querías decir algo Porque te quiero Preguntar Otra cosa Muy importante Dime Si Me preguntas O me permites Un momento Es que había algo Que ha dicho Esteban Que me ha gustado Mucho Dale 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 Cuando ha mencionado La palabra Hollywood Hay algo Que puede parecer Muy sorprendente A la gente Habitualmente Que no está enterado De esto Pero La industria Del audiovisual Estadounidense Es la tercera Causa De riqueza Económica Del país Es decir Por detrás Del cereal Y del acero Y por delante De muchas otras cosas Que podemos pensar Está el audiovisual Así que El hecho De que se monten Fábulas En las películas En las series Es que es una cuestión También Crematística Económica Muy importante Y por otra parte Es porque Construyendo estas fábulas Se están construyendo escenarios Y esto es algo Que me importa mucho Cuando has mencionado La visita Del ministro de Japón No creo que Estados Unidos Esté intentando Simplemente dirigir Como el cerebro gris De todo esto A Arabia Saudí O a otros Otros gobiernos Administraciones Creo que lo que está haciendo Y lo decía Esteban De alguna manera También al principio Del coloquio Es generar escenarios Porque claro Aquí hay un escenario De confrontación directa Pero hay otro escenario Muy interesante En el que países Como Japón Pueden servir de mediadores Y no tenemos que olvidar Que Japón También es un aliado De Estados Unidos Y un aliado Muy estrecho Bien Y perdóname No, Ignacio Rápido Porque ya no tenemos tiempo Mientras los barcos Petroleros Son atacados Barcos que llevaban Petróleo O hidrocarburos De Arabia Saudí Y países amigos árabes El movimiento popular De Yemen Ataca instalaciones Petroleras Y aeropuertos De Arabia Saudí Y amenaza también Con atacar Emiratos árabes Promete que no cesará La violencia Hasta que Arabia Saudí No detenga su bombardeo Sobre Yemen ¿Esto está relacionado Con el ataque A los petroleros O no tiene nada que ver? Bueno, esto está relacionado Yo creo que Hasta extremos Tan interesantes Como el hecho De que Arabia Saudí Buena parte del armamento Lo está consiguiendo Ya solo de unos pocos países Entre los cuales Uno de ellos Por cierto Ha sido mi país España Hace unos meses Porque muchos otros Han condenado El hacer negocios Con Arabia Saudí En este sentido Desde que ha utilizado Armas Nada convencionales Y nada Y terriblemente agresivas Precisamente en Yemen ¿No? Así que por supuesto Que está relacionado Es decir Aquí se está hablando Permanentemente Del expansionismo Del intento de expansionismo De determinadas Naciones musulmanas Y sin embargo Arabia creo que Es realmente Quien está dando ahora Pasos inusitados Por convertirse En otro tipo De oponente ¿No? En otro tipo de país Con una militarización Muy 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 fuerte ¿No? Ahí sí suena También la guerra Mi querido Ignacio Y por eso voy a preguntar La pregunta final A Esteban Quizá no te guste Pero ahí te va Porque los hechos Como son A ver Esteban ¿Quién realmente Está desestabilizando Oriente Medio? ¿O quién más Está desestabilizando Oriente Medio? Cada vez Cada vez más China y Rusia Apoyan a Arabia Saudí China le está ayudando A construir misiles Balísticos A Arabia Saudí Así como se revela Esta información Y ha circulado Por todo el mundo Desde la inteligencia De Estados Unidos Así como a incrementar Su poder militar Enviándole Enviándole tecnología Y armas Esto lo ha Lo ha confirmado El gobierno chino También está haciendo Negocios multimillonarios Con Arabia Saudí Por el otro lado Rusia no se queda atrás De hecho está incluyendo Arabia Saudí En sus megaproyectos En el Ártico Y además está invitando Emiratos Árabes Unidos A que participe Y compre compañías En Moscú La pregunta Mi querido Esteban Esta inclinación Y preferencia De China y Rusia Por los países árabes Rivales de Irán ¿Pueden cambiar El balance En la zona? Yo creo que hasta aquí No van a cambiar El balance En la zona Pero son un factor Que ciertamente Pesa ¿Me preocupa? Y que lamento Y que preocupa A mí me preocupa Y yo en lo personal Lamento Si lo miro En una Visión geopolítica ¿No? Más global Evidentemente Los países son Libres De establecer Y poderosos Caballeros Don dinero ¿No? Relaciones Económicas Y intercambios Pero evidentemente Creo Que esto No va a modificar En lo central Por una razón Que no es simple Porque uno tiende a decir Una razón simple Y una razón Compleja A la vez Que es El peso Que tiene La geopolítica Y los intereses De Estados Unidos En la zona Que está en conflicto Y el conflicto Que tiene Creciente Y permanente Con Irán Y al mismo tiempo Su alianza Tan estrecha En materia geopolítica En temas Mucho más globales Que Lo que tú señalabas Allá De los temas De influencia Que puede tener Hoy día Rusia O China Con Arabia Saudita Por los temas Y los intercambios Y las inversiones Que tú estás señalando Con Estados Unidos O sea Arabia Saudita Es parte Sustantiva De la política No solo Hacia los países Del Golfo Y los temas De los hidrocarburos Energéticos De Estados Unidos Sino que incluso Respecto del tema De la relación Entre los países árabes Con Israel Y una geopolítica Más general Entonces Acá estamos Ante una contradicción Sin lugar a dudas Hay un peso global De la política Y la geopolítica Norteamericana Creo que no influye No va a influir Esto u otro Pero yo creo Que hay una contradicción En los señales Que tú Dejas Respecto a Rusia Y de China Hacia Arabia Saudita Gracias Esteban La respuesta No será La respuesta No será Que tú Ignacio Y yo Pues por eso No somos políticos Porque la política Es resucia A ver Gracias Unos abrazos Buenas noches No importa Espero que sea más razón Buenas noches Mi abuelita decía No creas en lo que veas Y menos en lo que te digan Y esto es peor Si viene de un político A ese menos me crean Hay que tener muchísimo cuidado Siempre Por supuesto Tampoco me crean a mí Por mucho que vean O sientan Que esa es la verdad O la que usted tiene O la que alguien tiene Pues no, cuestionela Reflexione Vea más allá Vayan a los hechos E incluso cuestionen los hechos Porque 50, 100 años después Uno se entera Que todo era al revés O que había cosas Que no nos contaban En la escuela O en la versión oficial Por ejemplo Que en mi país En México Benito Juárez El primer presidente indígena De todo el continente americano Fue apoyado también Por Estados Unidos Por el presidente Abraham Lincoln Por eso Como mi abuelita decía Hay que saber a ella No creas En lo que veas Y menos En lo que te digan Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!